Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a lo que sería la parte número 2, pero a lo mejor termina siendo la parte número 1 de cómo jugarlo todo global Hostia, no, 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 ¿por qué? No te me desconectes, puta madre Bueno, vamos a esperar a que se pase la jugada Bueno, esto debería de ser Tortuga para el equipo azul, para darlo Se puede meter, se puede meter, se puede meter, se puede meter ¡Qué bien la ha jugado! ¡Qué bien la ha jugado la puta madre! ¡Qué bien la ha jugado! Bueno, pues aprovecho para meter rápido de nuevo el audio Vale, le damos aquí, vale, perfecto, tengo el audio metido de nuevo Pues bueno, la ha jugado muy bien, la ha jugado muy bien el link, la verdad Esa es la manera correcta de entrar con un link a robar las Tortugas O sea, tirando la ultimate encima, evitando todo tipo de stun Y luego ya ahí, desde arriba, ya tiras la retri y a volar Bueno Bueno, nada más ¡Ojito reventada! ¡Que le acaba de pillar la cadita! ¡Que lo ha enganchado! ¡Madre mía, las caditas Ruan, cómo juegan! ¡Cómo me gustan las caditas Ruan! Bueno, el noca que puede ser bueno No termina pillando a nadie Vamos a ver, se mete con todo aquí La gilda Eh, yo creo que ahí no, se mueren los dos, se mueren los dos No No, si consigue escapar, no No, 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 le pega el flicker Vale, se consigue salvar Va a llegar la cagula, consigue la kill sobre el clip Starrot en otra parte del mapa Así que aquí no puede entrar, desde luego que no puede Aunque el gankeo aquí debería de ser bastante bueno Le consigue enganchar con todo ¡Kill para el Arlott! Y una más que se lleva Bueno, se tira hasta la ultimate para el pobre cangrejito Que dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, señor Stark? ¿Por qué yo? Y bueno, aquí va a intentar matarse a... ¡Ay! Casi lo pilla Y nada, se termina escapando Se tenía que haber ido en el Moskov Se tenía que haber ido para una dirección Pero bueno Whatever Se quiere meter con todo A punto de pillar Se llega a pillar con el Stump Si lo mata ¡Ojo! ¡Ahora sí lo mata! ¡Buenísima la jugada! Se mete con todo en la canita Le mete ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Lockup kill para la canita Rom! Que está mamadísima Y esto que termina siendo Ratchet asesinatos para el Arlott Que por cierto va con Botas de velocidad de ataque Bueno, esto me sorprende O sea, me llama la atención Me llama la atención, la verdad Botas de velocidad de ataque Bueno, pues habrá que echarle un ojo, ¿no? Ya que, bueno Casi todos los Arlott O prácticamente todos los Arlott que hemos visto A nivel competitivo Bueno, buenísimo de aquí abajo Pero prácticamente todos los Arlott que hemos visto A nivel competitivo Todos han sido línea de experiencia Y prácticamente diría que Ninguno jungla A menos que en algún partido De estos de Filipinas Recognito y tal O que no haya sido tan visto De algún equipo no tan visto Lo hayan sacado jungla Por el resto Yo solamente he visto Arlott línea de experiencia ¿Vale? Pues bueno Además lo más curioso Lo juega con emblemas De asesino este ¡Ojo! ¡Cómo acabo de cortar al Kufra! ¡Cómo le acabo de cortar la entrada! Y finalmente es el que termina Sacándola aquí ¡Oh! Se la ha robado No me jodas No me jodas La han vuelto a robar de nuevo A ver ¿Cómo le termina saliendo esto? Parece que saca la kill Mega asesinato para El Arlott Vamos a ver si consigue pillarlo Si le mete el stun ¡Está muerto! Doble kill para el Arlott Bueno Las kills y la jugabilidad De puta madre De momento Eh... Yoga muy bonito Pero Eh... 5 a 0 5 a 0 Que le meten Que le meten de momento Así que pues Ok, 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 ok Pues bueno Eh... Nada más Vamos a ver Que termina Sucediendo Y puede Rotar aquí arriba Y vamos a ver Si consigue rotar aquí arriba Bueno Se va a meter con todo A poner unos Ojito Podría ser buena Y tienen que largarse Todos Todos temen a Arlott Bueno Va madísimo Va 5 a 0 3 Asistencias 4.000 de oro Es que le saca Más de 1.000 de oro Al otro Bueno, espérate La kill abajo es buena La kill en medio También es buena Joder Está el equipo azul Enchufadísimo Le revienta la torre El Moskov Que va sin skin Pero es tan humilde Que golpea duro Y aquí Que pueden cazar A la Eh... Cagula Pero vaya No creo que pueda No le gana Ni de coña Yo creo que No lo mata No lo mata Yo creo que no es capaz De matarlo Nada, le tira un vaqueito Nada, le vacila Se va al paraguas Aparece el Arlott Tiene que tirar la última Y de manera forzada Pero le pilla perfecto El Arlott justo cuando cae Y le pega la marca Y además el stun Para que no pueda volver A pivotar sobre las espadas Y esto que le sale Tremendamente bien Al Arlott 6-0 Que va Le van a divear Le van a divear Te van a divear Guacho Te van a divear Te van a divear Lo que pasa es que Claro, tiene que estar listo Para los combos De este emboxador agresivo La Gilda Que evidentemente Le va a cortar línea Y una vez le corte línea Está muerto No tiene donde meterse ¡Ojito! ¡Buenísima! Revienta Al Paquito Le meten con todo el combo A ver si consigue aguantar el Arlo Uf, ya le han pegado muchísimo Se consigue salvar Gracias a ese creep De momento ¡Aunque espérate! Rota uno Rota otro Y tremendo humillado Que les acaba de pegar el Arlo Dios del amor hermoso Por esta mierda Arlo es Instaban Actualmente En las ligas Más tochas del mundo Y por esto A nivel profesional Arlo está siendo mareado Bueno, estamos hablando De un Arlo jungla Que de hecho De momento parece no ser La manera más eficiente De jugarlo Sino que la manera Más eficiente de jugarlo De momento Está siendo En la modalidad Línea experiencia Como os he comentado antes Pero joder Tú lo que pega Dios Lo que pega 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 Y lo que juega ¿Eh? 8 bajas 0 muertes 4 asistencias Este Arlo va Muy psicópata Va full psicópata Bueno, por aquí Se revientan al Paquito Que no puede hacer Mucho más Y el buffo rojo Que va a caer A manos Del Arlo Tillo Bien Vamos a ver Vamos a ver La cagura Que puede intentar Meter Paraguazo Pam, 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 pam Y bueno Listo Vale, perfecto El Moskov El Moskov Ahí está fresco Y nada Le van a enganchar El Moskov está muerto Moskov está muerto Digo diciendo que está fresco Está fresco Pero para ser muerto ¡Ojo! Es buenísima la jugada Sobre el Lino Que justo ha reaccionado Para pegar el salto Está Cuidado Arlo Cuidado Arlo Le pueden cazar Le pueden cazar Puede ser mala para Arlo Se mete con todo El Kufra Pero tiene que escapar Tiene que salir Tiene que salir Y lo sabe Tiene que salir Y lo sabe Menos que tenga la ultimate Para cazar a más de uno Esto es demasiado complicado Se mete contra todos Pero no le sale Es demasiado complicado O sea Ahí si pillas a todos Con la ulti Y vas pivotando Con las kills Con esos emblemas Si puede intentar matarse A dos O tres O cuatro Incluso Pero ahí Necesitaba pillar a todos Si no pillas a todos Ahí con la ultimate No tienes suficientes Saltos para Para ir pillando Bueno en cualquiera De los casos ¡Ojito! ¡Joder! Se han reventado los dos ¿Qué coño? Se han reventado los dos Pues nada El Moscov también va Va malísimo Bueno va a 5-4 Pero va malísimo La verdad Joder lo que ha pegado Bueno Nada Evidentemente En algún momento Arlo Pues tenía que morir Nuestro héroe Tenía que morir En algún momento Y vamos a ver Si vuelve a A recomponerse ¿No? Que yo creo que sí O sea lleva una ventaja Grandísima de oro Muy muy grande de oro Lleva penetración Lleva reset de cooldown Lleva de hecho Bastante penetración Porque entre las 7 mares Y el rugido maléfico Lleva mucha penetración Bueno Se va a limpiar Por aquí a los A los Crips Al buff azul Está ahí el paquito Está dando visión Está ahí el paquito Dando visión Por el otro lado Pero claro Todo el equipo azul Está en la parte Contraria del mapa Y esto debía ser Favorable para ellos Acá han de reventar Una torre El Moskov que ha empezado El Lord Pero esto es malo Tienes a uno menos Está bien posicionado Está bien posicionado El Arlo El Arlo pues está bien posicionado Vamos a ver si la consigue hacer Pero están todos aquí Vamos a ver Se mete contra uno Contra otro Los deja tocanísimos Pero evidentemente El Lord es para El Link Porque el Moskov El pendejo Pues creo que lo ha hecho muy mal Ahí el Moskov Creo que Iniciar sin Digamos Tu jungla O sin Uno de tu equipo Porque realmente Quien ha sido el primero En morir No sé quien ha sido el primero En morir Pero Es un poco una liada Porque El Moskov Lo tenía que iniciar El Moskov creo que Tenía que haber saltado Por la espalda Tenía que haber rotado Aquí abajo Y sacar alguna kill O baitear O lo que sea Pero ha intentado O sea Ha intentado de verdad Hacerse el Vale buena 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 Moskov Buenísima puntería Pero Creo que haya cometido Un error el Moskov Creo que O tenía que haber esperado O tenía que haber rotado Porque es un 5 contra 4 Es cierto que sí Que el equipo azul Llevaba Ya no Llevaba Después de esta jugada Ya no lleva ventaja de oro Vamos a ver Lo pilla Buenísima la cadita Y bueno Sacan la otra kill Por el otro lado Pero buenísima la cadita Papá Buenísima la cadita Papá De verdad Está jugando muy bien Me gusta mucho Como juega la cadita Pero bueno El Arlott Que va a lo suyo De momento Se va a dedicar A limpiar Todo Por aquí arriba Se va a colocar Golpea uno Golpea otro Tiene muchísimo daño Y creo que va a ir A por un filo desesperante Lo cual es muchísimo damage Es una barbaridad de damage Va a tener una brutalidad De escalado De base de ataque Pero vamos a ver Como lo emplea Claro Porque esto depende También de como entres Bueno Matan ahí al Paquito Le vientan la torre Y pues nada Vamos a ver Que es lo que termina pasando Pero De momento tenemos aquí Al Arlott Que va a lo suyo Bueno El resto del equipo Está matando Perfecto Están sacando sus cositas De momento el resto Del equipo azul Está metiendo muchísima presión Y eso que El Lord se lo han sacado En contra Pero el equipo azul Vuelve a ponerse De adelante Madre mía Que buena la cadita De verdad Que buena la cadita La puta madre Que buena la cadita En serio Bueno Vamos a ver Eh Puede intentar Si le mete el Stur A lo mejor Si lo puede intentar matar Pero Esto es muy arriesgado Ojo Le puede entrar Vale Le fuerza Pero está demasiado Por aquí Vale Termina matando Uno Mata Otro Quinto Doble kill Para el Arlott Pero puede seguir Puede seguir Puede seguir Puede seguir Puede seguir Puede seguir Tripleta de la jipeta Paniaca No Termina muriéndose Por la mínima Pero bueno Se marcó la tripleta De la jipeta Por lo menos Nada Esta torreta Inhibidor Que debería de caer Sin ningún problema Si termina cayendo Aunque la gilda Creo que va a morir Si va a morir De hecho bueno Al menos le ha forzado En la última y modo oscuridad Pero bueno 29-28 segundos Para El Lord Así que Pues nada Deberían de estar listos Para pelear El Lord El Lord Seguramente Madre mía La cadita Dios lo que juega ¿Cómo va la cadita? Roam Va 5-3 Tú la cadita Roam Dios está jugando Está jugando muy bien La cadita Roam Está haciéndolo muy bien Con Con los objetivos Bueno con los objetivos Con las cazadas Cerca de los objetivos 34-18 El equipo azul Se coloca 2000 de oro Por encima No es la panacea Pero la verdad Es que están jugando Bastante bien El Lord 11-3 Espérate Hostia Filo desesperante Y ahora va A por batalla sin fin Dios Este Lord Va full Full agresivo Va full Full ataque Cuidado Está esperando el link Está esperando el link Termina llevándoselo Finalmente ¿Quién? El link de nuevo Pero espérate Si consiguen las kills Consiguen asesinatos Sobre todo el equipo rojo Y pueden finiquitar El link es muy bueno También hay que decirlo El link El link juega mucho El link juega mucho Así que es cierto que Vale El Lord juega muy bien Pero El smite No vamos a negarlo El smite O la retribución Bueno La ulti es muy buena Saca al paquito Fuera Y nada Esto ya es GG Porque no pueden defender GG para el equipo azul GG para Arloth Que se marca una partida espectacular Al igual Que hay que decirlo La cadita ha jugado Moto God absoluto Se lleva el MVP El Arloth Pero para mi También me cuestionaría Darle el MVP a la cadita Que se lleva Una plata La cadita La cadita se lleva Una plata Pero Para mi Minimo un oro Y podría optar perfectamente En mi VIP Pero este es el problema Que el juego Pues no evalúa Lo que tu aportas Al equipo Muchísimas veces Y pasa esto Pero la cadita Para mi se merece Minimo oro Dios Ha jugado increíble Pues nada más chicos Pasamos al siguiente Vamos a ello Muy buena A todos Socios Que tal Como estamos Buena chicos Hoy os traigo Por aquí Al todopoderosísimo Arlotho Global Espérate Que nos estamos perdiendo Acción en la otra parte Del mapa Hoy os traigo por aquí A Arlotho Global Que la verdad Está siendo Un Instaban Al principio Cuando salió Nadie lo estaba baneando Pero ahora se ha convertido De una semana para otra Incluso a nivel competitivo Lo estamos viendo En las MPL Como lo están reventando Con Arlotho Se ha convertido En un absoluto Instaban En cuanto la gente Le ha cogido algo de práctica Este pick Nadie lo está dejando abierto Ni siquiera En partidas profesionales Ni siquiera En partidas de ranke Absolutamente Nada Es instaban Y pues bueno Vamos a ver Como juega El top global Del actual Instaban Arlotho Bueno de momento Vamos a ver Vale se pilla ahí Las dos daguitas Puede intentar Entrar por la espalda Ojo se le va a tirar Con todo Le mete Perfecto Madre mía Como acaba de reventar A esa Kimi Le van a tirar La última Y le tiran No lo terminan matando Obviamente Se ha tirado Uno contra tres Y pues estas cosas Te pasan Cuando te tiras Uno contra tres Bueno de ahí No va a salir la Natalia Ni de coña Doble kill Que se termina llevando El Martis Y ¿Qué tiene? ¿Exbor jungla? Si Es Exbor jungla Efectivamente Es Exbor jungla Bueno Pan 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 Se saca Se va a sacar Su buffo azul Aunque no se si va a meter A ver si Tiempo le da Le da tiempo a rotar Tiempo le da a rotar De hecho Es más Ahí se puede meter Perfectamente A tirar la ulti Eeeh Termina sacando La tortuga Podría sacar la kill Sobre Oye Vamos al Arloz No Corre demasiado Corre demasiado Ese Martis Bueno saca una kill Abajo sobre El Moskov Saca la tortuga Además Vamos a ver Se lo trae aquí Lo va a intentar pillar Le mete la ulti Y termina reventando El Lapu Dios vaya combos Y lo que pega El Arloz La recontra puta madre Lo que pega Y bueno Ya tiene gran parte Del golpe de cazador Si no me equivoco Que es a lo que Parece que va Parece que va El golpe de cazador De una sin pensárselo Y bueno 7 a 6 De momento Eeeh Va a limpiarse Literalmente La wave Adelantada Del Lapu Para intentar sacarle Algo de De jugadita Bueno se le mete con todo Le puede meter el stun No lo termina haciendo Vale Va a rotar A la jungla enemiga Directamente Le deja clavada La línea La wave Mejor dicho En la torre Va a intentar hacer Alguna cazada Eeeh Por donde pase Aunque bueno Aquí ya lo puedes cazar A la Kimi Porque evidentemente Está en el otro lado De la jungla Eeeh Se mete ahí Demasiado el Farabix Que el puede morirse Bueno Castañazo se acaba de comer Bueno le va a limpiar De nuevo la línea El Arloz De manera adelantada Eeeh Van a rotar Hacia la Botlane Quieren reventar A este clean Lo quiere muerto Aunque espérate No tiene No tiene No tiene Esbor no tiene escudos Esbor no tiene escudos Aquí no puede hacer nada No puede hacer mucho Si se mete en Esbor Se muere Ojito Vuelve a pillar escudo Vamos a ver si Le sale beneficioso Se pueden pegar aquí Uno contra uno Sin camiseta El Lapu no quiere pegarse Con el Arloz El Lapu de momento No quiere pelearse Con el Arloz Eeeh Bueno se va a traer La wave aquí Nada Eeeh Va a rotar No 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 te la juegues Dios Se ha pasado de vergas Se ha pasado de vergas Se ha pasado de vergas Mucho Está muerto Está muerto Ha tirado mal el set de habilidades Y se termina muriendo Y aquí que termina siendo triple kill Para el Moskov Y a ver esto Y a ver esto como le dan la vuelta Pero se acaban de llevar un palo Y van por delante Y van con ventaja Pero se acaban de llevar un palo tremendo Y ahí ha tirado mal el set de habilidades Para mi gusto El Arloz Ha tirado bastante mal el set de habilidades Creo que ha iniciado O ha tirado el stun El error ha sido meterse debajo de torre Con la marca por el Lapu Llevarse un tiro de la torre Eso lo ha dejado muy clara desventaja Y luego ya a partir de ahí Pues evidentemente con la ulti del Lapu La ulti de Arloz Pues no funciona No le puedes meter CC Pues bueno Vamos a ver Si quiere pegarse en el uno contra uno No se va a pegar Simplemente va a limpiar la oleada Y listo 3.700 de oro 3.400 que lleva el Lapu Así que un poquito de igualdad Más o menos No, no, no Le va a todo Le va a todo el mundo Le va a todo el mundo Le va a todo el mundo No, lo matan Le matan Y bueno Estas son cositas Es que Por eso no me gusta a mi tanto Tener una Natalia Roan Porque Una Natalia Roan Que sí Que te saca la kill Que molesta mucho Pero es que Luego quien tanquea Y más con un Con un Lapu Y con un Martis De por medio Si os fijáis Es que ni siquiera puede Acercarse la Kimi Es que no puede acercarse la Kimi La Natalia Literalmente no puede Bueno aquí le deberían de salvar la vida Bueno se va a morir el Falamis No puede hacer absolutamente nada Lesbord lo intenta Va a llegar por aquí el Kling Que debía sacar alguna kill Por lo menos No porque le meten el stun En toda la boca Y pues se fulmían Por completo Al equipo azul Vamos a ver Si quiere pelear Directamente Con el Moscov Y lo termina matando Bueno Al menos salgo Salgo Menos de una piedra Y de momento Se le está complicando muchísimo La partida Al equipo azul Se quedan 2000 de oro Por debajo De momento no han perdido la partida Pero si van a perder Una torre más Esto dura Que la verdad Deberían de engancharla En medio De hecho Si rota en medio Debería poder Ojo El Faramis la mata Pues la mata No se que ha hecho No se que ha hecho Sinceramente No se que ha hecho Pero Pero bueno Ese es el caso Bueno Se ha muerto En fin A ver cuanto cooldown tiene Nah Tiene 15 12 segundos de cooldown O sea Tiene la ultimid cada nada Realmente Así que No hay problema Eso si No tiene la ultimid Así que Está en una situación Bastante complicada Espérate Que lo mismo le gana Le gana Le gana Le gana Le gana Puede ser No vayas No vayas Está el Moscov detrás Está el Moscov detrás Le está tirando vaqueos Para que intente ir a por él Pero está el Moscov detrás Le está provocando A ver Tiene Rugido maléfico Así que los castañazos Ahora que pega Con penetración física Son mortales Y bueno La torre ahí Termina cayendo No te la juegues Bueno Saca la torre arriba Nah Lo sabe Lo sabe Lo sabe perfectamente Que está Lo sabe perfectamente Que está ahí con el Moscov Está jugando inteligente De manera inteligente Y lo que tiene que tener cuidado Es con que le intenten bajar Ahora No, 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 no No lo hagas Bueno Se lo acaba de reiniciar Le acaba de reiniciar Con la última Y dos mil de culo Que acaba de hacer Dos mil de culo Que acaba de hacer El Arlo Espérate Cuando termine Se lo pueden matar Sí Le mete el Stump Le mete esto Le mete lo otro Vamos a ver Esto debía ser kill Fácil para Arlo Pues no Le hace un KS Que flipas El otro Mata a la Eudora La Eudora mata a Natalia Y pues nada Para base A recuperar un poco de vida Porque está ahí el Moscov Muchísimo cuidado Y pues eso Eh bueno El Moscov ya creo que ha sacado su posición Pero Joder vaya a caer Se lo ha metido el compañero Pero bueno Mejor eso A tener problemas A ver si hay dos compañeros muertos Tienen superioridad numérica Está muy bien Para que lo vayan a pelear Se van a meter con todo Por la KIV Y le termina explotando Mete con todo El Lapu Pero está prácticamente solo Se mete el Moscov por la espalda Termina reventado A dos jugadores Vamos a ver a Arlo Que puede hacer Intenta focusear erróneamente Quizás Al Lapu Porque no va a poder Hermenarse los dos Y esto que termina cayendo En Un mal focus Bajo mi punto de vista Al menos Bajo mi punto de vista Al menos Es problema de un mal focus Es problema de un mal focus Eso de ahí Yo creo que Ahí si le metes el focus Al Moscov Lo matas Le salva las vidas al compañero Y la teamfight es para ellos Pero Bueno Cositas ¿No? Cositas Todos tenemos fallos Así que pues bueno Vamos a ver si El escalado de Arlo Termina siendo Lo suficientemente relevante Para que Pueda hacer algo Ahora en el late Contra ese Moscov Pero bueno 4000 de oro abajo La partida todavía no está perdida Y más cuando Llevas un Un Faramish En tu equipo La partida Nunca está perdida Porque Se pueden hacer unas aguantadas En base Espectaculares Y bueno Vamos a ver Tiene que limpiar rápidamente Esto Arlo Y pirarse Bueno No porque tiene ahí A la Natalia Haciéndole cobertura Y pues vamos a ver Mucho cuidado Medio Mucho cuidado Medio Y pues vamos a ver Lo han pillado Lo han pillado Lo han pillado Lo han pillado Literalmente Lo han pillado Vamos a ver Si consigue matar a alguien Aunque sea No Y mira que ha hecho mucho daño Pero no le sale Bueno le intentan meter la segunda Vamos a ver Si consiguen matar aquí Vale Consiguen el shutdown Sobre el Moscov Así que La rotación Del equipo rojo Hacia arriba Termina siendo mala El Lord se queda clavado En la botlane Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Lord evidentemente Ya más no va a poder hacer Aunque arriba Deberían de limpiar Clarísimamente Deja el puto bufo rojo Deja el bufo rojo Hijo mío Arriba Que te van a reventar La inhibidora Carapolla Madre de amor El bosco Pues nada Ha explotado la torre Así que ya han perdido La explosión de la torre O sea esa defensa de la torre Y bueno Arlo la verdad Es que tiene un daño Impresionante Con el Puede hacer cositas Con el petrificar Y tal A ver Diferencial de oro Cuanto es Nada Está más o menos igualados Pero bueno Eh Bueno Nada más 19-23 En cuanto a diferencial de oro Están a 2.000 de diferencia Todavía el equipo azul Puede pelear Pero eso sí El Arlo necesita Un buen engage Por parte de su equipo Para hacer una buena entrada Y a partir de ahí Ya vamos viendo Pero es que el problema Es que le está metiendo Quizás demasiado de focus A quien no tiene que metérselo Se lo está metiendo Al Lapu Cuando realmente creo que Debería de ir a Instadeletear a ese moscop Debería ser su Objetivo principal En absoluto Meterlo un petrificar Meterse a por el moscop Petrificarlo Y levantarlo No otra vez No otra vez No vaya cagada Vaya cagada Otra vez Otra vez Hostia Hostia Dios vaya caderas Vaya caderas Mi niño Vaya caderas Estaba rodeado Y ha terminado saliendo Joder Vaya caderas Mi niño Pero no vuelvas a hacerlo No vuelvas a hacer lo mismo Que esta vez no te va a salir No vuelvas a hacer lo mismo Que esta vez no te va a salir No vuelvas a hacer lo mismo Que esta vez no te va a salir No vuelvas a hacer lo mismo Espérate Se mete con el petrificar Pero está solo Literalmente Hace la iniciada No llega el Faramis A salvarle la vida Pero el Martis va a estar muerto Va a morirse la Kimi Ahora lo único que falta Es que consigan Asesinar a este Moscop Vale Tiene la explosión Le explotan toda la cara Pueden matar al Lapu El Moscop Que va a hacer lo que le da la gana Y termina matando a todos Y solamente queda la Natalia Para intentar Deletearlo por la espalda O poco más ¿No? Bueno ¿Por quién se va a meter? Lo veremos ahora Bueno Termina optando por Esa Eudora ¿Vale? Va a conseguir escapar Tiene que correr Si se mete en el bus Pues no Se va a morir Se va a morir Se va a morir Creo ¿Tiene pinta que se muere? No vale Se escapa Pues bueno Venga chicos Vamos a darle otro voto De confianza a Larloth A ver si consigue Marcarse una épica Pero bajo el punto de vista Está cometiendo algún que otro Algún que otro fallito De De posicionamiento La verdad Creo que está cometiendo algún que otro fallo De De posicionamiento Bajo mi punto de vista Creo que debería estar más atrás Creo que el que debería de iniciar Es el Exbor Y detrás debería de entrar él A ver si es cierto que no tienes un run Para hacer Frontline Es que tienes una Natalia Entonces Bueno Vale Y tienes que hacerte un poco de Frontline Pero Yo creo que Si el Arloth quiere reventar Tiene que dejar que La Frontline la haga el Exbor Tiene que dejar que entre el Exbor primero Y bueno Eh Espérate Le puede Le puede meter el Stun Vale Puede ser buena la jugada Le puede flotar el Exbor No Ha entrado demasiado mal el Exbor Se va a morir Pero espérate Consigue la kill sobre el Martis Consigue la kill sobre la Kimmy Ahora la El objetivo debería ser Pillar por completo a ese Moskov Se tienen que echar atrás Yo me echaría atrás Se puede morir el Faramis Lo van a matar Ahí puede ser ¡Buena! Esa buena Esa buena Ahí está bien el Focus Ahí está bien el Focus Ahora ya si puede intentar entrar Voy a meter el Stun de la Audora Pero vaya Con que le salte ahí Lo mata Kill para Arlott Buenísima Y ahora si que si Pueden tratar de De remontar ¿No? Ahora si que si Se puede pelear uno contra uno Sin camiseta Aunque Claro La ultimate del Del Lapu Hace las suyas Pero si se tiene que dar la vuelta Tiene que darse la vuelta Si o si Para matar a este individuo Vale Lo matan entre todos Y ahora si que si Eh Debería ser Lord Para el equipo azul Y posible remontada Bueno se pilla por ahí La armadura radiante Para la Kimmy Y para Uff Ya no me lo creo Le acaba de matar El Lord Bueno Hagamos como que No hemos visto nada Chicos Hagamos como que No hemos visto nada Hagamos como que Esto no ha pasado ¿Vale? Y bueno Nada más Proseguimos por aquí Proseguimos por aquí El Lord mejorado Que va A ir hacia la midlane Pero eso si Con una Kimmy Y con un Moskov Bueno el Moskov Está debajo No está en medio Para proteger Así que pues claro Eso debería de caer El Lord va a durar Bastante poco Tiene pinta Bueno El Clint va a aprovechar Para pushar arriba El Moskov está abajo Pero vaya Que el Moskov No se yo hasta que punto Vale Y encima tiras la última A ver Estás revelando tu posición El Lord ha salido Así que Se podría enfrentar Uno contra uno Contra el Moskov De hecho Sin ningún problema De hecho es más Pueden limpiar aquí Sin problemas Vamos a ver Como A ver quién ataca primero A ver quién ataca primero Espérate Tiene que meter El petrificar No No le sale No le sale No le sale ¡Sale! ¡Ojeto! ¡Sí! 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 Finalmente el Arlock Vive el Arlock Hiciste de héroe Porque si llega a morirse Ahí el Arlock Olvídate Están muertos los dos Bueno Uff Espérate A ver cómo escapa de esta Va a ser muy complicado Nah Va a intentar meterse En la parte de atrás ¡Ojito! ¡No! ¡Que consigue! ¡Meterse ahí con la última Y te aguanto una barbaridad ¡Ojito! ¡La skin que se está sacando! ¡Madre mía! Buenísima el Arlock Y eso que la ha hecho Sin ayuda Buenísima el Arlock Y eso que la ha hecho Sin ayuda Espérate Se nos puede morir la Natalia Aunque tiene que pegar un salto Como sea Si no está muerta Consigue escapar Pega un poquito de pokeo El Krim Y espérate Que pueden perder La torre inhibidora de arriba Por el push Que están metiendo ¡Ojito! Puede ser Bueno Aquí tenían un Minion mejorado Y de hecho Sí El Minion Es un auténtico héroe Y termina sacando Esa torreta inhibidor Bueno Eh Nada más Ta 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 Eh Vamos a ver Bueno Ahí evidentemente Han visto a la Natalia Aunque eso sí Se tiene que mover Y nada De momento el Arlock Que está recuperando Poco a poco Ya lleva la armadura antigua Así que Tiene daño Tiene tanki Tiene un poco de todo Y vamos a ver Si puede recuperarse En esta fase final De la partida Y conseguir recomponerse A ver Lleva defensa Lleva daño Lleva de todo Lleva bastante Y vamos a ver Si se consigue recomponer Todo dependerá De la próxima teamfight Ya que me quedo en esta partida Ya me quedo con este Uno de los toglobales Que me voy a quedar Porque me parece bastante Entretenido Aunque creo que hay Muchísimos mejores Pero está bastante Entretenida la partida Me ha enganchado La partida esta Pues bueno El Exbor Que se ha metido solo Exbor Pues te pasaste de vergas Y vas a valer verga Por ese mismo motivo Eh Vamos a ver Si consigue escapar El Exbor No Le meten todo el CC No Matan Llega demasiado tarde La Natalia Y pues esto parece Que van a valer verga Todos Tiene pinta Ojo Mata al Moscón Madre mía Falamir La que está pegando La Natalia también Mucho cuidado El Kling Que se puede echar Hacia adelante Y conseguir La cabeza del Martis Y esto Que debería de ser Instalord Vaya Este debería de ser Instalord Dos jugadores Y encima un Martis Da igual Martis Creo que el Martis Contra dos jugadores No sé si va a poder hacer demasiado A ver Van con una wave Van con una wave Y viene detrás De en medio Veremos a ver Hasta que punto le sale Le va a pegar muchos tiritos ahí Con todo el Martis Da igual Porque ahora viene otra wave Le va a dar tiempo Si le va a dar tiempo A reventar esta inhibidora Le va a dar tiempo A reventar esta inhibidora Así que le revienta La inhibidora Arriba una wave Bastante considerable Y podrían rotar Al Lord Sin ningún problema Con la pieza de wave Que tienen aquí arriba Además el Martis Tiene que ir a recuperar vida Y esto debería de ser Lord Directamente Bajo mi punto de vista Esto debería de ser Instalord Esto debería de ser Hacerte el Lord Vale a rushearte Lo vamos a ir a ver mañana Arloth va a optar por Por cierto Esto de aquí abajo Hay que reventarlos La torre Si o si Arloth va a optar Por robar buff azul O para intentar Hacer una cazada Se van a meter con todo Va a intentar Si Ha visto el Moskov Va a poner el Moskov Va a poner el Moskov Va a poner el Moskov Espérate Le mete el Petrificar Lo mete a todo Pero La jugada no le sale bien La jugada no le sale bien La jugada no le sale bien Quizás yendo con el resto Del equipo A lo mejor se lo puede Hostia Pues Esto yo creo que es liada Esto yo creo que es liada A ver el Faramis va a llegar Más o menos a tiempo Las oleadas mejoradas Van a hacer bastante Pero Yo esto creo que es Liadita Esto es liadita A ver entre los dos No se si van a poder defender Es cierto que el Faramis Ya está en una En un Digamos en un estado avanzado Ya del juego Pero bueno Tienen la ultimate del Faramis Para intentar aguantar Le quedan Ojo Pues joder Madre mía Lo que pega el Faramis Lo que pega también el Kling Defienden la base Sin ningún problema Y esto que termina siendo Pues bueno Otra defensa más Por parte del equipo azul Y vamos a ver si Bueno se ha quitado ya La armadura radiante Y se va a hacer más daño Este Arloth A ver si le funciona Para culminar Y para hacer Mejores jugaditas Y para sobre todo Matar a ese Moskov Que es el auténtico Y verdadero problema ¿No? Lo que como digo Lo que necesitan Si o si es Sacar Aquí abajo Esa torre 100% Y vamos a ver Como termina esto Ya me quedo en la partida Por el simple hecho Ya me quedo en la partida No porque Lo considere que sea muy bueno El Arloth Lo que sea Simplemente por ya saber Como termina esto Pues nada Se muere otra vez Y pues nada A seguir Y se muere el Esbor Pues nada La han liado La han liado durísimo Pues nada El Clint y el Faramis Que van a tener que hacer Otra vez la épica Consiguen reventar la torre Aunque yo me iría Yendo ya a esa zona Estás en infinidad numérica Tienes a dos de tu equipo Literalmente muertos Esto te puede salir mal Está rotando todo El resto del equipo azul Se ven a meter Con todo el Lapu Se echa hacia atrás Le sale perfecto Consigue salvar la vida Al Clint Le están intentando reventar Pero claro El Moskov está arriba El Moskov está arriba El Moskov está arriba No pueden hacer nada El Moskov está arriba Y la Kimmy está detrás No pueden hacer nada No pueden hacer absolutamente nada Esa situación Tienes a cada uno En una punta Así que olvídate Vamos a ver Ojito La Natalia Que podría hacer la épica Si consigue la kill Sobre el Moskov Pues no Se muere Lo único que consigue Es gastar el viento En la naturaleza Y a partir de aquí Pues a ver A ver si el Arlott Pues consigue su objetivo A ver el Arlott Ahora mismo Ya que no tiene viento En la naturaleza El Arlott puede aprovechar Para meterle un combo Y matar al Moskov De hecho es que Es lo único que tiene que hacer Ahora mismo Bajo mi punto de vista Es lo único que tiene que hacer Meter el combo Entre el Moskov Matarlo Y a tomar por culo Pues bueno Vamos a ver Si se la saca el Arlott En estos últimos instantes de juego Al final se ha terminado Comprando una Atenea Lo tiene claro Quiere una Atenea Vamos a ver Tenemos pelea en la parte de abajo Se quiere meter con todo Por la Kimi Termina matando a la Kimi Bien Eso es lo que hay que hacer Arlott Buscar a los objetivos aislados Y reventarlos Ojito que esto puede salir Muy favorable Para el equipo azul Puede matarlo Le mete la segunda Si Muy favorable Para el equipo azul Y esto que yo creo ya Que esto no lo puede Esto ya No lo puede responder El equipo rojo A ver Se puede que el Moskov Vaya atrás Para intentar hacer un robo Pero Quitando eso Nada más De hecho ya se lo huelen Ya se lo huelen Ya se lo huelen Está ahí Mira Mira como se echa para atrás Mira como lo ha visto Está la Eudora por aquí De hecho podría meterle Podría meterle Podría meterle Por delante a la Eudora Tiene una Atenea Se lo aguanta perfecto Y nada Pues esto va a ser Lord para el equipo azul Y a ver si se termina esto ya Se ha tirado la ultimate No sé Pues nada La Natalia ha sido lista Se ha ido por la Eudora Que estaba totalmente Estaba totalmente auto O sea Estaba muy mal posicionada Pues evidentemente Eso se penaliza Y más con una Natalia Y pues bueno Vamos a ver si el equipo azul Por fin consigue ganar Una partida ¡Ojito! Acabo de matar En el otro del mapa El Moskov Y esto debería ser GG Esto debería de ser GG Esto debería de ser GG Y esto debería de ser GG Vamos a ver Llegó el momento de Arloth Llegó tu momento Arloth La kill es para el Exbor No sé si tiene parte del combo Sí, tiene la ultimate Tiene la ultimate para meter Todo el resto del combo Vale, va por la Kim Y se lleva la kill el Clint Vamos a ver Si se lleva alguna kill el Arloth No Porque va a haber inmortalidad Y por ahora chicos GG Y pasamos al siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias!